¿Cuáles son sus primeras acciones en materia de seguridad pública? ¿Cuáles son sus primeras acciones? ¿Cuáles son sus primeras acciones en materia de seguridad pública? ¿Cuáles son sus primeras acciones en materia de seguridad pública? ¿Cuáles son sus primeras acciones en materia de seguridad pública? ¿Cuáles son sus primeras acciones en materia de seguridad pública?